Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, 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 I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, bulla flota como el saqui-saki. Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny. Llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. El puri sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. ¡Taki-taki, taki-taki, taki-taki! Make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party Me hizo fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-talkie wants, yeah my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien